Amén. 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 hacia el amor, nos llevan a espacios. Al llegar a la ciudad santa de Jerusalén, Jesús lo hizo un montado en un íntimo régimen. No es el rey que hay que acabar con su espada en Cristo, reduciendo a golpe de vea ante amenaza a los que encuentra en las calles para lanzar los adoptivos de su pretensión de dominio. No acaban de hacer sus alobos de la prevencia que infrige el favor, no frecuenta en los campos de batalla donde desafían sus contrarios en un curso de alergia que puede pasar. Este Jesús que sube y quita Jerusalén, entra montado en un coquino de borrillo, humildemente, con una anónica que todos pueden ver, sin tener que mirar hacia arriba, con una cercanía que todos pueden tocar, con un cabalidad pausado para conocer a las personas y comprender sus retos y preguntas mientras se les mira a los otros seres. Osana, le creó. En el saludo de la bien de vida, llegaba como mensajero de la paz. Los niños de los cielos y aquellas tristes y niñas reconocieron a Jesús como un gran distinto. Sus manos bendecían. Sus labios susurraban palabras benditas. Sus ojos eran capaces de mirar por la luna, mientras a su paso recordía con su rata, solo un bien y solo un paz. Solo Jesús sabía el sentido y las consecuencias de esa entrada aparentemente inocente y inestima. Un pueblo capaz de mirar su mejor acogida puede después, si es educativamente domestical, calculadamente corrompido y estratégicamente manipulado, cambiar su saludo de bien de vida por una orden de motivación que responde a una consecuencia. Tantos labios despertaron en el saludo, días después, vociferaron en el crucificante. Quedan atrás tanto que produce el camino en los que Jesús pasó haciendo el tiempo. Sus encuentros con la gente y su peculiar voz de abaza y el problema urbano, unas veces compartiendo gozos como en ganar, o trasverando los sufrimientos como en pecanía, en ocasiones curando todo tipo de violencias, o iluminando todo tipo de obscuridad, o saciando cualquiera de las ambas. En otras hay nada por los comerciantes del tiempo, o por los fariseos, que siempre, en todas las partes. Jesús que le dice que cede, que reza, que cura, que libera. Ahora es el momento último y final de este drama y humano y ridículo a la vez. A él nos asomamos en el donito de manos con el relato de la pasión que acabamos de escuchar. El Padre renunciará a su luz por última vez su última palabra, la de su Hijo. Y con ella nos lucirá y nos rodará todo. El Hijo volverá de ver que lo esencial es el amor, con esa medida sin medida que ellos han manifestado en su historia. El amor que amas está al final, que amas más allá de la tarde. Y el cuerpo es único. El cuerpo es como es. Ahí estamos nosotros. Unas veces gritando salas al Señor y otras reciclándole de mil maneras, como hizo don Luz el hombre hace dos mil años. Unas veces cortaremos hasta la aleja del Dios y cortada con nuestro Dios. Y otras le ignoraremos hasta el perfume de la fuga más colante. Luz el hombre hace dos mil años, como hizo don Luz el hombre hace dos mil años, como hizo don Luz el hombre hace dos mil años. Y otras nos le vemos una sanidad de que cree y que espera una palabra más allá de la muerte, como hizo su madre María. Es el relato de una pasión. Es el relato que tiene también un monjeo. Ni actitud, ni gesto, ni lógica, ni pasada. Con la Iglesia, con todos los cristianos, nos disponemos también en un gran amor con el que Jesús nos abrazó hasta hacernos nuevos, devolviéndonos la posibilidad de ser verdaderamente humanos, felices, de ser hijos de Dios, sin ser como hermanos adversarios de los propios que Él nos da. Con la Iglesia, con todos los cristianos, nos disponemos también en un gran amor de la Iglesia. Con todos los cristianos, los cristianos, nos disponemos también en un gran amor de la Iglesia. Con todos los cristianos, nos disponemos también en un gran amor de la Iglesia. Con todos los cristianos, nos disponemos en un gran amor de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!